Tú renovas nuestras fuerzas Señor Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se casarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Música Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se casarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Música 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 He decidido seguir a Cristo Eso es Lo que dice aquellos cristianos Hemos decidido a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Sur delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Vendrán pruebas Vendrán luchas, pero los que hemos decidido seguir a Cristo Sigamos alabando a nuestro Dios, aleluya He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Hermano, mirando la cruz Adelante mi hermano, hermana He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No hay ni en el cielo ni en la tierra Un Dios todopoderoso como nuestro Dios soberano Jehová de los ejércitos, aleluya Ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de las aguas No hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de las aguas No hay otro nombre como el de Jesús Porque es el nombre sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Porque es el nombre sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de las aguas No hay otro nombre como el de Jesús Ese es el nombre victorioso No hay otro nombre ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de las aguas El nombre de Jesús A el cielo ni en la tierra ni debajo de las aguas No hay otro nombre como el de Jesús No hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de las aguas No hay otro nombre como el de Jesús Porque es el nombre sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Porque es el nombre sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Porque es el nombre victorioso de Jesús Porque es el nombre sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Los cielos y la tierra pasará Pero la palabra de Dios permanece para siempre Aleluya Aleluya A su palabra no pasará No 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 pasará Cierro y la tierra pasará No 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 pasará No 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 pasará Toda cosa criada pasará en este mundo Pero la palabra de Dios permanece para siempre Aleluya Si eres la tierra pasará, a su palabra no pasará Si eres la tierra pasará, a su palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará Si eres la tierra pasará, a su palabra no pasará El cielo y la tierra pasarán, a su palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará Gloria a Dios Es la bendición del Señor que te ha crecido, hermano Pónganse de pie, sí, sí, a usted le digo, mi hermana Vamos a alabar a Dios Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Claro que sí, mi hermano Hermana, esta es la casa de Dios Donde los santos del Señor lo han certificado Lo hemos puesto, la casa de Dios Este lugar Esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Oh Dios Oh Dios, cuánto te amamos Porque hemos llegado a la casa de Dios Para alabarte y adorarte de Dios Esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Aleluya Iglesia de Dios Estemos velando y orando Para cuando nuestro Señor Jesús Nos encuentre adorándole Y sirviéndole en su santa obra Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Que a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Que a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Y a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él A medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Señor Jesucristo Señor Jesucristo Quedamos estar velando Delante de tu presencia Señor Para irnos contigo Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Y a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Y a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Y a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él A medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Hermanos Mira que lindo es el Señor Hermoso Jesucristo Que viene por su iglesia Por segunda vez Nadie 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 Le puede Igualar A su Villeza Incomparable Mira que lindo Que lindo Es el Señor 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 Amos Igualar a su belleza Tan igualar su poder Porque todo lo que hace Lo hace con amor Tan igualar su belleza Tan igualar su poder Porque todo lo que hace Lo hace con amor Mira que lindo Que lindo Es el Señor Mira que lindo Que lindo Es el Señor Mira que lindo Qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Tan igual a su belleza, tan igual a su poder Todo y todo lo que hace, lo hace por amor Tan igual a su belleza, tan igual a su poder Porque todo lo que hace, lo hace por amor El Señor es hermoso, nadie igual a su poder, su fortaleza Porque todo lo que hace, es precioso Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Tan igual a su belleza, tan igual a su poder Porque todo lo que hace, lo hace por amor Tan igual a su belleza, tan igual a su poder Porque todo lo que hace, lo hace por amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 Tan igual a su belleza, tan igual a su poder Porque todo lo que hacen, lo hacen con amor Da igual a su belleza, da igual a su poder Porque todo lo que hacen, lo hacen con amor Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá Mi padre, mi madre, nadie lo podrá apagar Manda fuego, santifícanos, Señor Manda fuego, santifícanos, Señor Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar Manda fuego, santifícanos, Señor Manda fuego, santifícanos, Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo Si Señor Queremos vivir solo para ti, Padre Nadie podrá apagar este avivamiento que tenemos en nuestro corazón, Señor Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Mi madre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar Manda fuego, santifícanos, Señor Manda fuego, santifícanos, Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo Con razón el apóstol Pablo decía Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y la iglesia del siglo XXI Aquellos santos escogidos, separados, podemos decir Ya no vivo yo, ya no vivo yo, porque para mí el morir es Cristo Aleluya Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá 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 Si permanecerá Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar Manda fuego, santifícanos, Señor Manda fuego, santifícanos, Señor Manda fuego, santifícanos, Señor Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo Y en el cielo, ayer en el cielo, ayer en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, ayer en el cielo Alabaremos al Señor Ayer en el cielo, ayer en el cielo, ayer en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, ayer en el cielo Alabaremos al Señor Ayer en el cielo, ayer en el cielo, ayer en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, ayer en el cielo Alabaremos al Señor Ayer en el cielo, ayer en el cielo, ayer en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, ayer en el cielo Alabaremos al Señor Ayer en el cielo, ayer en el cielo, ayer en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, ayer en el cielo Alabaremos al Señor Ayer en el cielo, ayer en el cielo, ayer en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, ayer en el cielo Alabaremos al Señor Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor En aquellas ocasiones Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor En aquella santación Aleluya, sí Señor Allá estaremos contigo, Padre Aleluya Gloria a Dios Quiero ver cuántos jóvenes vinieron esta noche A este Olympic Auditorium Vamos, te invito a que salgas de tu asiento Y te vengas conmigo, a frente Vamos, vamos Y salvo 91 dice Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Hasta aquí No hay error Desde que habita al abrigo del altísimo Y morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová, vamos Mi Dios en quien confiaré Mi Señor ha prometido Liberarme Al terror de la noche Al terror de la noche No temeré Porque Jehová es mi ciudad Amurallada Y debajo de sus alas Y debajo de sus alas Segur Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más aquí dice Jehová No llegarás Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más aquí dice Jehová No llegarás Quiero oír ese grito de victoria ¡Ese grito de victoria! ¡Vamos pueblo! ¡Esa juventud! ¡Vente a mi hija! El que habita al abrigo del altísimo Y morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo Diré yo a Jehová Fortaleza mía Mi Dios en quien confiaré El Señor ha prometido Liberarme Dile conmigo Al terror de la noche Al terror de la noche No temeré Jehová es mi ciudad Amurallada Y debajo de sus alas Seguro yo estaré Quiero ver ese pueblo agradecido Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más aquí dice Jehová No llegará Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más aquí dice Jehová No llegará Ahora te toca tu grito ¡Espúbilo! ¡Eso! ¡Vamos al fin! ¡Espúbilo! 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 ¡Vamos al fin! Aunque caigan a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti ni se te va, no llegará Aunque caigan a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti ni se te va, no llegará Aunque caigan a tu lado mil y diez mil a tu diestra Aunque caigan a tu lado mil ¡Vamos! ¡Exáltale! ¡Exáltale! ¡Vamos! ¡Yo sé que usted tiene palmas! ¡Vamos! ¡Hay gozo en el olimpín! ¡Hay gozo en la casa del Señor! ¡Porque Él está junto a ti! ¡Hay gozo en la casa del Señor! ¡Porque Él está junto a ti! ¡Gózate! ¡Alábaré a Él! ¡Hay gozo en la casa del Señor! ¡Porque Él está junto a ti! ¡Al gozo en la casa del Señor! ¡Porque Él está junto a ti! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Alábaré a Él! ¡Vamos! ¡Grita! Y grita y canta delante de su presencia Y grita y canta delante de su presencia ¡Y grita y canta delante de su presencia ¡Y grita y canta delante de su presencia! ¡Gózate! ¡Alábaré a Él! ¡Quiero oír eso, jóvenes! ¡Con gozo! ¡Aleluya! ¡Hay gozo! ¡Hay gozo en la casa del Señor! ¡Porque Él está junto a ti! ¡Gózate! ¡Alábaré a Él! ¡Hay gozo en la casa del Señor! ¡Porque Él está junto a ti! ¡Gózate! ¡Alábaré a Él! ¡Hay gozo en la casa del Señor! ¡Porque Él está junto a ti! ¡Gózate! ¡Alábaré a Él! ¡Vamos! ¡Grita! Y grita y canta delante de su presencia ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Alábaré a Él! ¡Una vez más! ¡Quiero oír ese grito! ¡Gózate! ¡Y grita y canta delante de su presencia! ¡Gózate! ¡Y grita y canta delante de su presencia! ¡Gózate! ¡Alábaré a Él! ¡Gózate! 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 ¡Alábaré a Él! ¡Gózate! 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 No, no puedo pararte, alabarte No, no puedo pararte, alabarte No, no puedo pararte, alabarte Cristo No, no puedo pararte a lavarte, no, no puedo pararte a lavarte, no, no puedo pararte a lavarte, Cristo No se puede parar Toda rodilla se doblará ante Él, es Jesucristo, Dios por siempre Él es el alba y la omega, es Jesucristo, Dios por siempre No, no puedo pararte a lavarte, no, no puedo pararte a lavarte, no, no puedo pararte a lavarte, Cristo No, no puedo pararte a lavarte, no, no puedo pararte a lavarte, no, no puedo pararte a lavarte, Cristo ¡Perdón! ¡Párate a la mamá! ¡Perdón! ¡Eso, Chuy! ¡Diga su nombre! ¡Si estás alegre, levántate y salga! ¡Vamos! No, no puedo pararte, alabarte, no No, no puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, Cristo No, no puedo pararte a alabarte, no No puedo pararte a alabarte, no No puedo pararte a alabarte, Cristo No, no puedo pararte a alabarte, no No puedo pararte a alabarte, no No puedo pararte a alabarte, Cristo No puedo parar, no puedo pararte, es un hombre exaltar No puedo pararte, no No puedo pararte, no No puedo pararte, es un hombre exaltar No, 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 no puedo yo parar No puedo pararte a alabarte, no No, no, no puedo yo parar, a Cristo Cristo yo quiero exaltar No puedo pararte a alabarte, no No puedo pararte, no No puedo pararte, es un hombre exaltar No puedo pararte, no No puedo pararte, no No puedo pararte, es un hombre exaltar Se va a removerse un poquito No, 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 no No puedo pararte a alabarte, no No puedo pararte a alabarte, no No, 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 no puedo yo parar, a Cristo Cristo yo quiero exaltar No, 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 no No puedo pararte, no No puedo pararte, no Es su nombre exaltado, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar Es su nombre exaltado No, 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 no puedo yo parar, no puedo parar de alabar No, 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 no puedo yo parar, a mí sin Cristo yo quiero exaltar No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre exaltado No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre exaltado Y todo lo que respire, a nadie ya va No, 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 no puedo yo parar, no puedo parar de alabar No, 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 no puedo yo parar, a Jesucristo yo quiero exaltar Y el justo florecerá como la palmera ¡Esa! 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 Y el justo florecerá como la palmera Y el justo florecerá como la palmera Y el justo florecerá como la palmera Como la palmera florecerá Y el justo florecerá como la palmera El justo florecerá como la palmera Florecerá 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 Y a su nombre Y a su nombre Ayuda con sus manos Vamos Y el gusto florecerá como la palmera Y el gusto florecerá como la palmera Y el gusto florecerá como la palmera El gusto florecerá como la palmera Florece, 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 florece Vamos pueblo, ¿cuántos están contentos? El gusto florecerá como la palmera El gusto florecerá como la palmera El gusto florecerá como la palmera Como la palmera florecerá El gusto florecerá como la palmera Florecerá Florece, florece, florece Florece, florece, florece Florece, 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 florece Florece, florece y florece Él permanece fiel, levante sus manos un momento al cielo Señor, hoy vengo ante ti Para pedirte perdón Señor, hoy vengo ante ti Para pedirte perdón Dígale conmigo Muchas veces te pagué Y tú Señor Siempre me has dado una oportunidad Y yo te exalto Exalto mi Señor Yo te exalto Exalto mi Señor Tú eres mi Rey Tú permaneces siempre fiel Levanta tus manos y dile conmigo Señor, hoy vengo ante ti Para pedirte perdón Señor, hoy vengo ante ti Dígase no Para pedirte perdón Muchas veces te fallece Y tú Señor Y tú Señor Y tú Señor Siempre me has dado una oportunidad Señor, hoy vengo ante ti Dígale aquí Dígale aquí estoy Jesús Dígale aquí estoy Jesús Para pedirte perdón Señor, hoy vengo ante ti Para pedirte perdón Para pedirte perdón Muchas veces te fallece Y tú Señor Y tú Señor Y tú Señor Siempre me has dado una oportunidad Yo te exalto Exalto Te exalto mi Señor Yo te exalto Te exalto Te exalto Te exalto mi Señor Tú eres mi Rey Tú permaneces siempre fiel Y yo te exalto Te exalto mi Señor Señor Yo te exalto Yo te exalto Te exalto mi Señor Tú eres mi Rey Tú permaneces siempre fiel Tú permaneces siempre fiel Música Yo te exalto, te exalto mi Señor Yo te exalto, te exalto mi Señor Tú eres mi Rey Tú permaneces siempre fiel Y yo te exalto, te exalto mi Señor Yo te exalto, te exalto mi Señor Tú eres mi Rey Tú permaneces siempre fiel Y yo te exalto, te exalto mi Señor Yo te exalto, te exalto mi Señor Tú eres mi Rey Tú permaneces siempre fiel Tú permaneces siempre fiel Vamos, díselo Tú permaneces siempre Apláudele 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 hay en mí. Y todo lo que soy, te lo dejo a ti, Señor. Mi anhelo es entregarte lo mejor. Hoy, hoy, vengo a suplicarte, mi Señor, que avives ese fuego que hay en mí. Todo lo que soy, te lo dejo a ti, Señor. Mi anhelo es entregarte lo mejor. Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alta presencia, y en tu presencia yo no podré me deleitar. Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alta presencia, y en tu presencia yo no podré me deleitar. Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alta presencia, y en tu presencia yo no podré me deleitar. Vengo a suplicarte, mi Señor, que avives ese fuego que hay en mí. Y todo lo que soy, te lo dejo a ti, Señor. Mi anhelo es entregarte lo mejor. Vengo a suplicarte, mi Señor, que avives ese fuego que hay en mí. Todo lo que soy, te lo dejo a ti, Señor. Mi anhelo es entregarte lo mejor. Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alta presencia, y en tu presencia yo no podré me deleitar. Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alta presencia, y en tu presencia yo no podré me deleitar. Yo quiero fuego, yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alta presencia, y en tu presencia yo no podré me deleitar. Yo quiero fuego Fuego verde, la reña de tu altar Y en tu presencia yo poderme deleitar Yo quiero fuego Fuego verde, la reña de tu altar Y en tu presencia yo poderme deleitar Yo quiero fuego Fuego de la reña de tu altar Y en tu presencia yo poderme deleitar Yo quiero fuego Para la leña de mi altar Yo quiero fuego Para la leña de mi altar Díselo Yo quiero fuego Para la leña de mi altar Señor Y en tu presencia yo poderme Y en tu presencia yo poderme Espíritu Santo Renueva hoy mis fuerzas Anhelos Anhelos Siempre estar Postrado 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 en tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Levanta sus manos Renueva hoy mis fuerzas Anhelos 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 Siempre estar Postrado en tu presencia Postrado en tu presencia Espíritu Santo Y contempl tecnología Y contempla Llenarme de tu fresca unción, llenarme. Llenarme de tu fresca unción, llenarme. Espíritu Santo, renueva hoy mis fuerzas. Anhelo siempre estar, mostrado en tu presencia. Espíritu Santo, renueva hoy mis fuerzas. Anhelo siempre estar, mostrado en tu presencia. Dile conmigo y contemplarte de tu fresca unción, llenarme. Llenarme de tu fresca unción, llenarme. Y contemplarte de tu fresca unción, llenarme. Llenarme 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 de tu fresca unción, llenarme. De tu fresca unción llenarme Y contemplarte De tu fresca unción llenarme Y contemplarte De tu fresca unción llenarme Y contemplarte De tu fresca unción llenarme Espíritu Santo Añelo más de ti De tu fresca unción llenarme De tu alma necesitas de tu fresca unción Yo dejo todo lo que tengo a cambio De tu fresca unción llenarme 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 Dile Señor tu mirada me ha cambiado Tu mirada me ha cambiado Jesús Dile tu mirada me ha cambiado Tu mirada me ha cambiado Me has marcado el corazón Extendiste tu mano Y me diste salvación Tu mirada me ha cambiado Me has marcado el corazón Extendiste tu mano Y me diste salvación Y miro a tus ojos Y veo tu gracia Pude sentir tu perdón Y miro a tus ojos Y veo tu gracia Pude sentir tu perdón Sobre mi Porque no lo abrazas Porque no lo abrazas Abraza nuestra noche Tu mirada me ha cambiado Me has marcado el corazón Me has marcado el corazón Y me diste salvación Y me diste salvación Y me diste salvación Tu mirada me ha cambiado Me has marcado el corazón Extendiste tu mano Extendiste tu mano y me diste salvación Y miro a tus ojos y veo tu gracia Pude sentir tu perdón Y miro a tus ojos y veo tu gracia Pude sentir tu perdón sobre mí Dile Señor siento tu perdón sobre mí Abrázalo, ahí está, ahí está sobre ti Dile aquí está mi corazón oh Dios Y miro a tus ojos y veo tu gracia Pude sentir tu perdón Y miro a tus ojos y veo tu gracia Pude sentir tu perdón 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 El Espíritu Santo está en este lugar esta noche ¡Gracias! 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 Él ha cambiado nuestro lamentable Aires el Señor, vino y vino a ser Alabado aquí el sol Vamos a subir a su monte A la monta de San Juan Con alegre danza Canta su alabanza, como un pan de abidanza Grita noche y día, oiga la misión Canta su alabanza, como un pan de abidanza Grita de alegría, cantas mi Señor Canta su alabanza, como un pan de abidanza Grita noche y día, oiga la misión Canta su alabanza, como un pan de abidanza Grita de alegría, cantas mi Señor ¡Gracias! 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 Grande es el Señor, vino y vino a un ser Alabado aquí, ención Vamos a subir a su monte Al monte santo, ención Con alegría danza Canta su alabanza, con pan de alianza Grita noche y día, oye tradición Canta su alabanza, con pan de alianza Grita de alegría, cantas mi Señor Canta su alabanza, con pan de alianza Grita noche y día, oye tradición Canta su alabanza, con pan de alianza Grita de alegría, cantas mi Señor Canta su alabanza, con pan de alianza Grita de alegría, cant ¡Gracias! ¡Gracias! Gózate, gózate, gózate Gózate, con las hay compadre, cántate, exactas sus poesas Gózate, que me voy a decir Gózate, con las hay compadre, cántate, exactas sus poesas Gózate, en él, hoy la decisión Gózate Gózate Aleluya Gózate Gózate A tus brazos de amor, porque sé que mi Padre a la puerta está esperando por mí Enseñame a buscarte en mi Señor Gózate 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 Inmenso amor, dulce amor, perfecto amor, con que Padre me amó Inmenso amor, dulce amor ¿Dónde habita tu presencia? ¿Dónde habita tu perdón? ¿Dónde habita tu amor y santidad? Yo quiero estar, Señor ¿Dónde habita tu presencia? ¿Dónde habita tu perdón? ¿Dónde habita tu amor y santidad? Yo quiero estar, Señor Cerca de ti, muy cerca de ti, postrado a tus pies, adorándote, Señor Quiero morar en tu habitación, adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar, vivir junto a ti por la eternidad ¿Dónde habita tu presencia? ¿Dónde habita tu perdón? ¿Dónde habita tu amor y santidad? Yo quiero estar, Señor ¿Dónde habita tu presencia? ¿Dónde habita tu perdón? ¿Dónde habita tu amor y santidad? Yo quiero estar, Señor Cerca de ti, muy cerca de ti, muy cerca de ti, postrado a tus pies, adorándote, Señor Quiero morar en tu habitación, adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar, vivir junto a ti por la eternidad Quiero morar en tu casado, amforar tu amor y santidad En tu habitación, adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar, vivir junto aquí por la eternidad Quiero morar en tu habitación, adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar, vivir junto aquí por la eternidad Quiero habitar en tu habitación, adorar tu majestad, agradar tu corazón Te daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos Cantaré salmos a ti, entre todos Porque tu habitación constante es grande, es grande hasta los cielos Y tu fidelidad, tu fidelidad las nubes alcanza Que el santo tiene, oh Dios, sobre los cielos Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Y que tu gloria sea sobre la tierra Y que tu gloria sea sobre la tierra Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Oh Señor, entre los cielos Oh Señor, entre los pueblos Cantaré salmos a ti, entre todos Porque tu gloria sea sobre la tierra Porque tu amor constante es grande, es grande hasta los cielos Y que tu gloria sea sobre la tierra Y que tu gloria sea sobre la tierra Y que tu gloria sea sobre la tierra Y que tu gloria se asume por la tierra Exáltate, oh Dios, sobre los cielos Y que tu gloria, y que tu gloria Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Exáltate, oh Dios, sobre los cielos Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Exáltate, oh Dios, sobre los cielos Y que tu gloria, y que tu gloria Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Aleluya Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Guerrero victorioso es Jehová Nuestros enemigos quedaron currados Y que tu gloria, y que tu gloria sea sobre toda la tierra Roma pelada por nosotros Mientras dormíamos Su ángel, la carta al revelador De nosotros, de nosotros Y que tu gloria, y que tu gloria sea sobre toda la tierra Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Por eso, de nosotros Por eso, de nosotros Vamos, volvemos y vamos, él es la thru dos a Jesús Él es la alfa, la oplena en el sitio fin ¡El gran corazón! 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 Grande, 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 grande es Europa Nuestros enemigos quedaron burlados Nuestros enemigos quedaron burlados Grande, 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 grande es Europa Grande, 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 grande es Europa ¡Los espalos! ¡Oh, no, no! Nuestros enemigos quedaron burlados Nuestros enemigos quedaron burlados Nuestros enemigos quedaron burlados Nuestros enemigos quedaron burlados Grande, 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 grande es Europa Grande, 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 grande el cielo va El cielo va, el cielo va, el cielo va Grita, canta, danza, alegremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo El enemigo y el que aparece en el ser Grita, canta, danza, alegremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo El enemigo y el que aparece en el ser Grita Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré Tu grande amor Jesús Llegaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré Tu grande amor Jesús Llegaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Grita, canta, danza, alegremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo El enemigo y el que aparece en el ser Grita, canta, danza, alegremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo El enemigo y el que aparece en el ser Grita, canta, danza, alegremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo El enemigo y el que aparece en el ser Grita, canta, danza, alegremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo El enemigo y el que aparece en el ser Grita, canta, danza, alegremente su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo El enemigo y el que aparece en el ser Grita, canta, danza, alegremente su presencia Aleluya Padre, que regni nei cieli, rivolgo a terra il mio cuore Padre, que regni nei cieli, santificato nel tuo nome Dio Venga il tuo orello, a tua volontà, interna en el senso Enséñame a buscarte mi señor, quiero correr a tus brazos de amor Porque se que mi padre a la puerta esta esperando por mi Enséñame a buscarte mi señor, quiero correr a tus brazos de amor Porque se que mi padre a la puerta esta esperando por mi Madre, que estás en los cielos, dirijo a ti mi oración Madre, que estás en los cielos, santificados a tu nombre oh Dios Música Música Venga tu oreja, no se halla tu amor Música Aquí como en el cielo Música Enséñame a buscarte mi señor, quiero correr a tus brazos de amor Porque sé que mi Padre a la puerta está esperándolo por mí Enséñame a buscarte en mi Señor Yo correré a tus brazos de amor Porque sé que mi Padre a la puerta está esperando por mí Efecto amor, que Padre me amó Inmenso amor, inmenso amor Que dulz amor, inmenso amor Efecto amor, con que Padre me amó Inmenso amor, inmenso amor Que dulz amor Oh, 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 oh jazzo Enseñame A buscarte mi Señor Quiero correr a tus brazos de amor Porque sé que mi padre a la muerte está esperando por mí Enseñame A buscarte mi Señor Quiero correr a tus brazos de amor Porque sé que mi padre a la muerte está esperando por mí Porque sé que mi padre a la muerte está esperando por mí Porque sé que mi padre a la muerte está esperando por mí Porque sé que mi padre a la muerte está esperando por mí A su nombre gloria 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 Maravilloso es el Señor Todopoderoso es el Señor Maravilloso es el Señor Todopoderoso es el Señor A su nombre gloria 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 A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Maravilloso es el Señor, todo poderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria Solo Cristo salva, solo Cristo salva Solo Cristo salva, solo Cristo salva A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria